Buenos días alumnos, vamos a ver el tema matrices y determinantes teoría. Vamos a empezar con la multiplicación de matrices. ¿Cómo se hace para multiplicar dos matrices? Primero, tienen que coincidir esta parte de acá. No se olviden que este 2x2 significa que tiene dos filas y dos columnas. Dos filas y dos columnas. Este término de aquí, este número de acá, que es el número de columnas, tiene que coincidir con el número de filas de la matriz que vas a multiplicar. Solo así se pueden multiplicar matrices. Si no coinciden, no puede hacerse esa multiplicación. Yo me guío haciendo una línea aquí y una línea acá. Entonces, el producto de las matrices sería así. 1x1 más 3x2. Así sale el primer término de la primera fila y la primera columna. El siguiente valor sería 1x0 más 3x3. Abajo. Ahora, la segunda fila con la primera columna. Un término con un término. 5x1. No distribuyen, sino es 1x1. Más 2x2. Acá sería 5x0. Más 2x3, que es 6. 2x3. Si desean, lo hacen de frente. A ver, ¿cuál sería la matriz? 1x1 me da 1. 3x2 me da 6. 6 más 1 me da 7. 1x0 es 0. 3x3 es 9. 9 más 0 me da 9. 5x1 es 5. 2x2 es 4. 5 más 4 me da 9. 5x0 es 0. 2x3 es 6. 0 más 6 me da 6. Este es el resultado de la multiplicación de las matrices. Y la matriz me va a quedar de orden 2x2. Es como si se eliminaran ellos y me quedaría los extremos. 2 filas por 2 columnas. ¿Está bien? Vamos con el siguiente ejemplo de la multiplicación de matrices. Miren, tengo una matriz de orden 2x3 y otra matriz de orden 3x2. No se olviden que ellos tienen que coincidir para poder multiplicarse. No todas las matrices se pueden multiplicar. Acá hay 3 y acá hay 3. Muy bien. Entonces la matriz me va a quedar de orden 2x2. Lo voy poniendo. A ver, vamos a ver. Nos ayudamos con esta línea de acá. Le trazamos aquí la fila y aquí la columna. Comenzamos. Primera fila con primera columna. Tiene que coincidir cada término con cada término. Por eso que es 2x3 y 3x2. Tiene que coincidir 3 filas. 3, perdón. Y 3. 3 columnas. Y 3 filas. 1, 2, 3. ¿Está bien? 0 por 1. 0 por 1 es 0. Acá lo vamos a hacer directo, ¿ya? 1 por 3 que me da 3. 2 por 0 que me da 0. Siguiente término. Ahora la primera fila con la segunda columna. 0 por 2, 0. 1 por 1 que me da 1. 2 por 4 me da 8. Segunda fila, primera columna. Seguimos mirando la línea. 1 por 1 que da 1. 2 por 3 que me da 6. 5 por 0 que me da 0. Ahora la segunda fila y la segunda columna. Siempre fila, columna, fila, columna. Segunda fila, primera columna y segunda columna. 1 por 2 me da 2. 2 por 1 me da 2. 5 por 4 me da 20. Sumamos y se acabó ahí. ¿Está bien? A ver, vamos a sumar ahí. 0 más 3 más 0 me da 3. 8 más 1 me da 9. 6 más 1 me da 7. Y 20 más 4 me da 24. Ya está. Es una matriz cuadrada de orden 2 por 2. Vamos a hallar ahora la determinante de una matriz. De orden 2 por 2 primero. ¿Cómo se halla la determinante de una matriz? A ver. Primero vamos a ver qué cosa es la determinante de una matriz. La determinante de una matriz es un número. ¿Está bien? ¿Y para qué sirve ese número? Nos sirve para determinar la existencia y la unicidad de los resultados de los sistemas de ecuaciones lineales. O sea, por ahora no lo vamos a usar para eso. Simplemente vamos a usar la determinante de una matriz. Pero me sirve para hallar las soluciones de un sistema de ecuaciones. ¿Está bien? Solamente tiene determinante las matrices cuadradas. De orden 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5. ¿Está bien? Vamos a empezar con una matriz de orden 2 por 2. Le hallamos su determinante. Para allá la determinante cambia el símbolo. Se le pone a la entre barras y también a la matriz se le pone entre barras. ¿Está bien? ¿Qué se hace? Se hace así. Primero, multiplicamos los elementos de la diagonal principal. 1 por 5 me da 5. Y multiplicamos los elementos de la diagonal secundaria. 3 por 2 me da 6. Se resta de abajo hacia arriba. Sale 5 menos 6. O sea, su determinante sería menos 1. ¿Está bien? Ahora, miren, quiero explicarles algo. Una matriz traspuesta es aquella matriz que se consigue de intercambiar filas por columnas de una matriz. Si la fila acá es 1, 2, ahora va a ser columna. Si la fila acá es 3, 5, ahora va a ser columna. No se olviden, si la matriz A y la matriz A traspuesta son idénticas, quiere decir que la matriz es simétrica. ¿Está bien? En este caso no son iguales. A traspuesta. ¿Cómo sería la determinante de A traspuesta? Sería, ponemos pues la traspuesta. 1, 2, 3, 5. Y le hallamos la determinante. Multiplicamos la diagonal principal. Sería 5. Y multiplicamos la diagonal secundaria. Que sería 6. Se resta de abajo que sería 5 menos 6. Si tuviera el signo negativo el 6, sería 5 menos menos 6 y se sumaría. Menos 1. Bueno, ¿qué quiero dar a entender aquí? Que acá hay una propiedad. La determinante de una matriz A es igual a la determinante de su traspuesta, sea el orden que sea de la matriz. Ya, esta es una propiedad muy importante. Ahora vamos a sacar la determinante de una matriz de orden 3x3. ¿Está bien? ¿Qué es lo que quiero que ustedes aprendan? Miren. Tenemos la matriz B y le vamos a sacar la determinante de la matriz B. Obviamente le cambio los símbolos. Le puse aquí este barras y aquí también se le pone entre barras a la matriz. Ya, vamos a aplicar el método de Sarrus. Copias así y las dos filas las repites, las primeras. 1, 5, 1. ¿Está bien? Ya, y multiplicamos así. Primero la diagonal principal. Lo apuntamos aquí. Me da 0 por 5 por 4, me da 0. No me da 20 porque hay un 0. Multiplicamos así. 1 por 2, 2, por 1, 2, pero tiene negativo. Multiplicamos en orden, ya no se vayan a confundir. 3 por 2, 6, por 1, 6, con menos sale menos 6. Ahora multiplicamos para arriba. Aquí multiplicamos acá, multiplicamos aquí. El orden es muy importante acá. Ya, vamos a multiplicar ahí, a ver. Acá sería 3 por 5, 15, por 1, 15, sale menos 15. Si hay un 0, inmediatamente se convierte en 0 todo. 4 por 2, 8, por 1, 8, menos 8. Sumamos aquí y sumamos acá. Depende del signo de cada uno, ¿está bien? ¿Cómo sería aquí? A ver. Menos 6, menos 2, sería menos 8. El 0 no suma. Menos 6, menos 2, más 0, menos 8. Menos 15, menos 8, me da menos 23. Y se hace de la misma forma que arriba. Entonces, ¿la determinante de B, cómo sería? La determinante de B sería... De abajo hacia arriba. Menos 8, menos, menos 23. Me sale menos 8 más 23. Se dan cuenta que me va a salir un número real. En matrices se le llama un escalar. Menos 8 más 23, ¿cuánto sería? Sería 15. Positivo. Ya, ahora, ¿qué quiero demostrar aquí? ¿Qué quiero que ustedes entiendan? Le voy a cambiar, chicos. No voy a hacer la traspuesta. Solo le voy a cambiar la ubicación de dos filas. Miren. Yo puedo intercambiar dos filas, como yo desee. Vamos a poner a esta fila. Lo vamos a poner aquí y a él acá. Ahora sería la matriz 3, 2, 4. Perdón. Vamos a intercambiar dos columnas. ¿Está bien? O dos filas, como deseen. Miren. A él lo ponemos aquí. Él se mantiene ahí. Y la columna de aquí se pasa para acá. O dos filas. Lo que deseo es que ustedes también lo hagan. Para que comprueben que sale lo mismo. Miren. Vamos a intercambiar filas mejor. Esta fila la ponemos para arriba. Menos 1, 1, 4. A la fila del medio la dejo ahí. Y a esta fila la paso para acá. ¿Qué pasa cuando intercambio filas? ¿Sucede algo si intercambio filas? No. Me va a salir la misma determinante. Miren. Vamos a darle la determinante a él. Menos 1. ¿Yo puedo intercambiar una fila o una columna y me va a salir lo mismo? Bueno, no sé. Vamos a ver. Vamos a ver qué sucede. A ver. No se olviden que se repite la primera columna. 1, 5, 1, 5, 1. Y se multiplica de arriba hacia abajo. Así. A ver, vamos a ver qué sucede ahí. A ver. Y también se multiplica de abajo hacia arriba. Y ese resultado se pone arriba. Saldrá lo mismo. A ver. Solo he intercambiado una vez nada más. ¿Qué pasa? A ver. 5 por 3, 15. Menos 15. 0. Hay un 0 aquí. 4 por 2, 8 por 1, 8. Me sale menos 8. Acá sería. Si hay un 0, se vuelve 0. 1 por 2, 2. Me sale negativo. 3 por menos 2, menos 6. Miren, me sale parecido, ¿no? Menos 15, menos 8, menos 23. Ahora el menos 23 me sale abajo. Y arriba me está saliendo el menos 8. ¿Cómo se hallará determinante? Se resta el que está abajo menos el que está arriba. Esto sería igual a qué entonces? Entonces, la determinante de B sería, después de haberle hecho una operación con fila, menos 23, menos menos 8. De abajo hacia arriba. Sería menos 23 más 8. Me sale menos 15, ¿se dan cuenta? Entonces, si yo le cambio la ubicación de una fila con otra fila, la determinante va a cambiar de signo nada más. ¿Está bien, chicos? Buenos días, alumnos de tercero y secundaria. Vamos a continuar con el tema 2, matrices y determinantes de la clase pasada. Bueno, ya han de haber visto la teoría que les he dejado el día de hoy. Sobre todo para hallar las determinantes. Ya que en los ejercicios, desde el 1 hasta el 10, no hay en sí un ejercicio específico para hallar la matriz, para hallar la determinante de una matriz. Ejercicio número 6. Vamos a hallar A traspuesta, traspuesta de la matriz A. ¿Está bien? Pero la matriz A está expresada como una resta de estas dos matrices. Vamos a efectuar esto de aquí. Miren, ponemos A igual. Volvemos a copiar el 1, 0. 1, 0, 0, 1 es la matriz identidad. La matriz 1. Si tú multiplicas una matriz por esta matriz, siempre te va a dar lo mismo. Ya que este es como el 1 en la multiplicación. 5 por 1 me da 5. Si tú multiplicas una matriz por esta matriz, que es la matriz identidad de orden 2 por 2, me va a salir la misma matriz que estabas multiplicando. El 6 entra a multiplicar a cada uno. Le ponemos así. Más el menos 6. Menos 6 por 1 me da menos 6. Menos 6 por 0 me da 0. Menos 6 por 0 me da 0. Y menos 6 por 1 me da menos 6. Entonces, ¿quién sería la matriz A? Ahora, para poder sumar dos matrices, las matrices tienen que ser del mismo orden. Acá no me ponen el orden, pero el orden de él es 2 por 2. Dos filas, dos columnas. El orden de él tiene que ser el mismo. 2 por 2. Si no, nunca se pueden sumar las matrices. La matriz A sería, después de sumar, se suma elemento por más elemento. 1 menos 6, de acuerdo al signo. 0 más 0. 0 más 0. Obviamente va a ser 0, ¿no? Y acá sería 1 menos 6. Ya está. Entonces, ¿cómo sería aquí? ¿Cuánto saldría A? Vamos a ponerlo aquí. Entonces, la matriz A sería... 1 menos 6 me da menos 5. acá sería 0, 0 y menos 5. Aquella matriz que tiene solamente elementos en la diagonal principal se le llama matriz diagonal. ¿Está bien? Ya, entonces, miren. Acá está. A sería menos 5, 0, 0, menos 5. Pero no me piden A, me piden A transpuesta. Piden la transpuesta de A. O A transformada, miren. La fila se vuelve en columnas. Nada más, miren. La fila, primera fila, menos 5, 0. Se va a volver la primera columna. En ese orden. Menos 5, 0. Segunda fila era 0, menos 5. Se va a volver la segunda columna. Y si ustedes se dan cuenta, A con la A transpuesta es la misma. A esas matrices cuya transpuesta de la misma matriz es la misma matriz, se le llama matriz simétrica. Y lo contrario sería matriz antisimétrica. Pero, miren. Matriz A, menos 5, 0, 0, menos 5. Si le hallo la transpuesta a la matriz A, me sale menos 5, 0, 0, menos 5. Que vendría a ser la misma matriz de A. ¿Está bien? Claro, acá el problema ya acabó aquí con esta respuesta. Pero hay que explicar esto de aquí. Si una matriz es igual a su transpuesta, entonces ponemos así. Si una matriz A es igual a su transpuesta, entonces a esa matriz se le va a llamar A es una matriz simétrica. Esta es parte de la teoría, chicos. No se olviden que cosa es una matriz simétrica. Es aquella matriz que es igual a su transpuesta. Ejercicio número 7. Dadas las matrices A y la matriz B, que están definidas así, X menos 2, 7, 4, Y menos 1, 5, Z más 2, 4 y 3. Dicen que la matriz A es igual a la matriz B. Me piden calcular esto. Dos matrices son iguales cuando sus elementos respectivamente son iguales en el mismo orden. Elemento de la primera fila y primera columna tiene que ser igual al elemento de la primera fila y primera columna. Elemento de la primera fila, segunda fila, segunda columna, tiene que ser igual al elemento de la primera fila, segunda columna. Y así. Miren, él es igual a él. Este Y menos 1, que es el elemento de la segunda fila, segunda columna, tiene que ser igual al elemento de la segunda fila y segunda columna de la otra matriz. Entonces, miren, se forma algo simple, ¿no? Vamos a ponernos así, entonces los igualamos. Ponemos así. Como A es igual a B, entonces, la matriz que tiene los números los elementos X menos 2, 4, 7 y Y menos 1 no se olviden que él es una matriz cuadrada porque es de orden 2 por 2. Es igual a quién? Bien, a la otra matriz que es 5, 4, Z más 2 y 3. Cada elemento es igual al subrespectivo elemento de la siguiente matriz. X menos 2 vale 5. Se reduce a una ecuación simple, ¿no? Lineal. 7 es igual a Z más 2 o Z más 2 es igual a 7 y 4 es igual a 4, ya no se coloca eso. Es obvio. Y menos 1 es igual a 3. Resolver estas ecuaciones no son tan complicadas, ¿no? El 2 pasa a sumar el X sería 5 más 2 X sería 7 7 El 2 pasa a restar 7 menos 2 sería Z 5 vale Z Y sería igual a 3 más 1 Y sería 4 Miren lo que piden. Creo que lo complicado es lo que piden. Piden en este ejercicio me ponen una raíz y como índice ponen a X menos Y pero X vale 7 vamos a ponerlo aquí 7 menos el valor de Y que vale 4 Y aquí que va Y más Z Y vale 4 más Z que vale 5 menos 1 Ya está Entonces efectuamos eso de ahí Sería raíz cúbica porque 7 menos 4 es 3 ¿De quién? De 4 más 5 que es 9 menos 1 es 8 y la raíz cúbica de 8 es exacta La raíz cúbica de 8 es 2 Entonces este ejercicio sale 2 Ejercicio número 8 Me dicen que esa matriz que es de orden 2 por 2 es nula Una matriz nula es la matriz 0 en matrices Si tú multiplicas si tú multiplicas cualquier matriz por la matriz nula te va a dar la matriz 0 que es la matriz nula Miren vamos a hacer esto de aquí X menos 4 Z menos 2 Y más 3 B doble más 1 son elementos de una matriz de una matriz de orden 2 por 2 Si dicen que esa matriz es nula entonces no se trata de otra que esta matriz la matriz 0 de orden 2 por 2 ya que es nula nulo es 0 Igualamos cada uno ya que son iguales estas dos matrices como el ejercicio número 7 Entonces ¿Qué se cumple? Primer elemento X menos 4 tiene que ser igual a 0 Y Y más 3 también tiene que ser 0 Y Z menos 2 tiene que ser 0 Y por último B doble más 1 también tiene que ser 0 O sea todos sus elementos tienen que ser 0 Aquí X sale 4 Acá Y sale menos 3 Acá Z sale 2 Y acá B doble sale menos 1 Ya está y miren lo que piden Piden E ¿Quién es E? Es una división de X más Z sobre B doble menos Y X vale 4 más Z que vale 2 sobre B doble que vale menos 1 menos el valor de Y pero Y ya tiene menos Tengan cuidado ahí Siempre se confunden ahí con el menos menos Arriba podemos ir sumando 4 más 2 me sale 6 Acá sale menos 1 menos menos me da más 3 Entonces ¿Quién sería E? Sería 6 menos 1 más 3 son signos distintos se van a restar sale 2 E vale 6 entre 2 entonces E vale 3 E ejercicio número 9 dicen que es una matriz cuadrada de orden 2 demuestra aquí cuando una matriz está entre barras se dice que están hallando la determinante de A la determinante de A que ustedes ya saben hallar es igual a la determinante de su traspuesta o sea que si a una matriz le haya su traspuesta y a esa traspuesta le haya la determinante va a ser la misma el resultado de la determinante que es un número un escalar va a ser el mismo que la determinante de la misma matriz ¿está bien? ya vamos a ver A es una matriz cuadrada de orden 2 vamos a poner en forma general una matriz cuadrada de orden 2 sea la matriz cuadrada de orden 2 A igual a ver ¿cuáles son los elementos de una matriz cuadrada de orden 2? sería A1,1 A1,2 primera fila primera columna primera fila segunda columna segunda fila primera columna segunda fila segunda columna ¿está bien? ya vamos a ir a su determinante a ver a esta matriz la determinante de una matriz de orden 2 por 2 es muy fácil no se olviden que la matriz tiene que ser cuadrada para tener determinante se pone así a la matriz A entre dos barras y también se pone entre barras a los elementos cambia ya no le vas a poner como especie de paréntesis A1,2 y A2,2 ¿cómo se le llama? se le llama a la determinante una matriz de orden 2 por 2 se multiplicaba primero así sería A11 por A22 menos los de aquí A21 por A12 eso no se puede efectuar quedaría así ahora hay que demostrar que la matriz que la determinante de la matriz transpuesta también me sale lo mismo a ver ya saben que A es esto si A es eso entonces A transpuesta ¿qué sería? la fila se vuelve columna o la columna se vuelve fila primera fila A11 A12 se vuelve columna A11 A12 la segunda fila se vuelve segunda columna A21 A22 miren también va a ser de orden 2 por 2 entonces la determinante de la transpuesta ¿quién sería? se pone así entre barras ¿a quién? A la 11 A21 A12 A22 ya está ¿y cuánto saldría eso? a ver miren tomen atención sería primero hacia abajo matriz este diagonal principal sería A11 por A22 menos A21 por A12 o A12 por A21 es lo mismo propiedad conmutativa de la multiplicación y no sé si se están dando cuenta que sale idéntico ¿no? entonces estás demostrando algo entonces estás demostrando ¿qué cosa? que la determinante de A es igual a quién a la determinante de la transpuesta ya está ya demostraste entonces te pedían demostrar lo que queda demostrado y ya está ejercicio número 10 y último ejercicio me dan la matriz A miren que son todos los A y J M por N no me ponen ni la fila ni la columna me ponen la matriz B ya saben que está definida por las B minúsculas y la C con las C minúsculas miren el orden de filas y columnas M por N N por P y Q por R ¿qué condiciones debe de cumplir P, Q y R en cada caso para efectuar las operaciones? a ver si yo quiero multiplicar A por la suma de estas dos matrices ¿qué condiciones debe de cumplir? vamos a empezar con A lo que voy a hacer aquí es sumar B más C si yo quiero sumar B más C primero B que a ver B tiene N por P lo vamos a volver a poner la matriz B es B minúscula I J de orden N por P y la matriz C es porque quiero B más C todos los C y J de orden Q por R entonces como les expliqué en el ejercicio número en el ejercicio número 6 para poder sumar o restar matrices tienen que ser iguales esto de aquí miren el número de filas tiene que ser igual tienen que ser iguales y el número de columnas también entonces ¿qué se debe de cumplir aquí? entonces N tiene que ser igual a Q y P tiene que ser igual a R ahora dicen A por eso ¿no? ya pero miren este solamente me están pidiendo las condiciones que deben de cumplir P, Q y R ya que está P, Q y R tienen que ser igual N a Q y P a R ahora vamos con la B tengo A por C y después por B ya vamos a poner a la matriz A que es A y J M por N y la matriz C que sería C y J Q por R ya a ver para poder multiplicar dos matrices lo cual todavía no hemos visto pero obviamente en la teoría ya está ya lo han de haber visto en la multiplicación de matrices ¿qué se debe de cumplir para poder multiplicar la matriz A con C? lo único que se debe de cumplir es de que el número de columnas de la primera matriz en ese orden tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz entonces ¿qué se debe de cumplir aquí? que N es igual a Q ¿está bien? lo mismo que aquí arriba miren ve se cumplió que N es igual a Q y ahora ese producto lo voy a multiplicar por B ¿está bien? ya miren a ver la matriz A por C me va a quedar otra matriz que le vamos a llamar D y J pero ¿con qué me va a quedar? a ver ¿qué relación va a tener aquí? no se olviden que si el es M por N y el es Q por R y voy a multiplicar A por C ellos dos tienen que ser iguales entonces solo me va a quedar los extremos me va a quedar una matriz de orden M por R ¿está bien? ya eso le voy a multiplicar B no se olviden poner el valor de B que es B y J N por P ya que se debe de cumplir para poder multiplicar esto de aquí esta matriz con B que solamente la primera columna de aquí la columna de acá se iguala la fila de aquí ¿está bien? entonces ¿qué se debe de cumplir aquí? que R es igual a N de estos dos para la D para la B N tiene que ser igual a R tiene que ser igual a Q ahí está chicos eso es lo que se debe de cumplir en cada caso para poder hacer esas operaciones y con eso terminamos la clase ¡Gracias!